No me pregunto, para que sirve la silla El humo que me vive en el pantalón Con sus patas frías, como la negra del revivo Con su santa barra, que se casen bebé La otra noche te pegué bajo la guía a dos horas ¡Hombre, bueno! Y lloras, como un perro Y cuando llegaste, me digaste, me digaste, me digaste, loco Está mojado, yo no te quiero Bueno, bueno, yo quiero que el cuaderno se canse y hace la mano Con la mano, se olvidamos, a ver Solamente los que se bañaron con la mano arriba ¡No me mientas, no me mientas, no me mientas! ¡Ven, vaya! Señor, ese la mano ¡Con la mano arriba! ¡Sac, sac! ¡Con la sonora dinamita! ¡Con la sonora dinamita! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oye, moneda! ¡Pero qué lindo! ¡Qué lindo estás tú! ¡Venga, moneda! ¡Venga, moneda! ¡Venga, moneda! ¡Qué lindo estás tú! ¡Venga, moneda! ¡Qué lindo estás tú! ¡Venga, moneda! 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 Y te quedo más y más, 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 más Y te quedo más y 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 más